¿Eres tú quien está en las andanzas de mirarse al ombligo, Petro o a su jefe de debate en Bogotá, que hoy lo controvierte? Esposos Mandilones presenta Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. La representante de la Alianza Verde Caterine Miranda cuestionó parte del discurso del presidente Gustavo Petro este 1 de mayo, cuando el jefe de Estado desconoció las marchas de la oposición el 21 de abril y le restó importancia a centenares de colombianos que salieron a las calles a manifestar su inconformidad con el gobierno. Miranda, quien ha venido cuestionando algunas de las decisiones del Ejecutivo en los últimos meses y su desconexión con el país, escribió en sus redes sociales, Sigan mirándose al ombligo, ignorando los problemas del país. Visiblemente incómodo, Petro se sintió aludido y le respondió a la congresista, Creo que eres tú quien anda en las andanzas, SIC, de mirarse el ombligo, Caterine. Marchar al lado de ataúdes y de quienes quieren la muerte del prójimo nunca será progresismo, progresista es el que canta, baila y lucha al lado de la vida. Miranda no se quedó callada y le respondió, Presidente se equivoca, yo no salí a marchar el 21 de abril, dijo. Arrenglón seguido, explicó que ella está intentando generar consensos en el Congreso de manera responsable. La posición de Petro se produce a dos meses y medio de las elecciones del nuevo presidente del Senado y la Cámara, un escaño por el que Miranda viene haciendo lobby desde hace varios meses. Ella quiere convertirse en la sucesora de Andrés Calle porque, según los acuerdos pactados desde 2022, a la Alianza Verde le corresponde el turno en el tercer año legislativo del presidente. Sin embargo, aunque viene haciendo gestión con distintos sectores políticos, el escenario no es fácil, pues no cuenta con la bendición política del presidente Gustavo Petro. En algunos sectores políticos se estiman que es importante porque el líder de izquierda aún conserva las mayorías en las Cámara, pero en otros creen que es beneficioso para Caterine Miranda porque, con el desgaste del presidente y las relaciones cada vez más frías entre el legislativo y el Ejecutivo, se necesita un presidente de la Cámara que no sea totalmente del bolsillo del Palacio de Nariño. De hecho, el presidente del Senado, Iván Name, no llegó a la dignidad con el visto bueno de Gustavo Petro y le ganó por cuatro votos a la senadora Angélica Lozano, también de la Alianza Verde. Volviendo a Caterine Miranda, ella no ha escondido sus críticas a las distintas reformas del gobierno Petro. Por ejemplo, se distanció de la reforma a la salud y fue una de las dirigentes de la Alianza Verde que se reveló y hasta se salió del recinto de la Cámara de Representantes exigiendo garantías. Ahora, con la llegada de la reforma pensional a la Cámara de Representantes, la congresista por Bogotá fijará su posición frente a la iniciativa. Recientemente lanzó fuertes críticas contra la paz total del gobierno, a las disidencias jamás se les debió reconocer nuevamente estatus político. Respetar el Acuerdo de Paz de La Habana era entender que ellos traicionaron el acuerdo y, por lo tanto, debían ser sometidos a la justicia ordinaria. Jamás debió existir un cese al fuego en su contra, SIC. Hoy están fortalecidas y aumentando sus frentes de acción. ¿Cuántas veces pueden firmar acuerdos, no cumplirlos y adquirir beneficios? Pregunto. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!